Hola amigos, muy buenas noches para todos, le habla Handa Silva del canal de Multiservicio Electrónica Integral Handa Silva, espero se encuentren muy bien. Hoy te voy a presentar una herramienta que ya la he presentado en otros videos, ¿verdad? Pero que otros usuarios que se están iniciando en lo que viene siendo mi canal o en mis diferentes canales de YouTube, ¿verdad? Me han pedido que por favor, ¿cómo se hace la lámpara serie? Entonces, yo he pensado también en ellos, ¿verdad? Obviamente también esta herramienta yo la voy a subir en el curso de Electrónica Básica y Dispositivo Electrónico que estoy grabando en mi canal de Handa Silva. Pero acá voy a dejar este video, ¿verdad? Una vez más para que puedan saber cómo hacerla. En este caso, bueno, yo la monté acá y bueno, me preguntarán por qué tiene un tomacorriente de este lado, un switch de este lado, luego tengo por acá otra cuestión. Bueno, la realidad es que esta lámpara, amigos, es una lámpara doble. ¿Cómo doble? Bueno, que tiene una lámpara serie en alterna, para corriente alterna, y una lámpara en directa, que son para dos cosas diferentes. Con la directa, por ejemplo, yo puedo probar diodos rectificadores, por ejemplo, de hornos de microondas o cualquier tipo de diodo rectificador de manera dinámica, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el diagrama, ¿verdad? Porque por ahí yo tengo otra, vamos a ir a verla. Esta es la de un solo foco. Yo les voy a presentar la de tres focos, que está ahí en ese tablero, que está ahí, vean. Ahí está. En ese tablero, amigos, que tiene tres, lo que viene siendo tres switches, ¿verdad? Y tres ranuras para colocar lo que viene siendo los focos. Y abajo está para poder conectar los equipos ahí. Bien, vamos a hacer primeramente, amigos, el diagrama de lo que viene siendo la lámpara serie. Algunos también lo llaman el famoso probador de cortos. Probador de cortos. ¿Verdad? Bien, ¿cuál es el diagrama básico, el normalito, para hacer una lámpara serie? ¿Verdad? Bien, el primero, amigos, consiste simplemente en un cable de línea, cable de alimentación. Vamos a poner acá. Ahí está. Este es el cable principal, es decir, es como esto, ¿verdad? Ahí está. Y básicamente, desde ese cable va a salir lo que viene siendo la parte del foco. Vamos a ponerlo así. Este es el foquito. Y este foco va a sacar, estos son los dos cables del foco, y va a ir directamente a una punta de prueba. Esto yo te recomiendo que tú lo armes en una cajita bien bonito, ¿verdad? Y luego, simplemente agarras y le cruzas la otra punta. Este es el más básico, sin ni siquiera colocarle un switch, es el más básico. Donde tú conectas esto a la línea de 220 o de 110, depende del país donde tú vivas. Al energizar, básicamente el foco no se va a encender en el momento. Para que el foco se encienda, tú lo que tienes que hacer es juntar esta punta. Es decir, como que estuviera juntando la línea y el neutro. Esto básicamente, sin una lámpara serie, sería lo que se conoce como un cortocircuito, ¿verdad? Pero en este caso no hay corto, porque el corto se estaría absorbiendo en el propio foco, que es la lámpara serie en este caso. Este es el más básico. Tú le puedes agregar lo que viene siendo un interruptor, un pequeño interruptor. ¿Verdad? Allí vamos a ponerlo así. Algo así. Podría agregarse lo que viene siendo donde tú enciendes y apagas. Ahí está. Aquí yo lo tengo, mira. Y aquí es donde yo conecto los equipos. Conecto el equipo, paso acá y ahí enciende el equipo automáticamente. Y me va a reflejar lo que viene siendo parte de cómo está el estado del propio equipo, ¿ya? Muy bien. Pero hay uno que se lo voy a hacer en una hoja blanca diferente. Este es el probador de cortos. Vamos a poner acá, amigos y compañeros, como el diagrama sencillo. Diagrama. Vamos a poner así, diagrama básico. Muy bien. Luego, vamos a hacer el D3. Este es el básico. Ahí está. ¿Verdad? Y vamos a hacer ahora el probador de cortos o la lámpara serie D3. Me preguntan cuál es la diferencia entre 3, 2, 1, 4 lámpara serie D3. ¿Ya? Bien, la lámpara serie D3 es porque tú le puedes dar mayor potencia a tu propia lámpara. Eso va de acuerdo, porque es importante la potencia, de acuerdo a los equipos electrónicos, ¿ya? A mayor potencia, pues, puedes poner un aparato que tenga, obviamente, un mayor consumo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si utilizas uno y el aparato tiene mucho consumo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Te va a confundir la lámpara serie. Muy bien. Vamos a hacer el caso, el ejemplo de esto. Tenemos un cable de línea, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, la línea y tenemos el neutro. Vamos a ponerlo así. Este diagramita yo lo he hecho ya en otros videos de mi canal. ¿Verdad? Y de acá va a partir, primeramente, hacia arriba, todo esto es un cableado, el primer foco. Ahí lo tenemos. De ese foco, este es el foco, ¿verdad? Está el cable de un foco, está el cable de la otra parte del foco, ¿verdad? Y de esta parte va directamente a un interruptor. Ahí lo tenemos. ¿Verdad? Luego, desde este punto, vamos a tener un segundo foco. También agarrado con un interruptor. ¿Verdad? Y luego, bajando, vamos a tener un tercer foco. Prácticamente, como te puedes dar cuenta, esto se está agarrando de un solo cable, del cable principal. ¿Verdad? Este no todavía. Este simplemente va a ir al final. Va a ir acá. Y ya te voy a explicar hacia dónde va este. Muy bien. Tenemos esto. Cruzamos con un pequeño interruptor también. Es decir, que los tres llevan interruptores. ¿Por qué? Básicamente, los interruptores están en paralelo. Es decir, que esto se une acá. Y este se une acá. Muy bien. Y desde este punto, simplemente va a ir lo que viene siendo el toma. Ahí lo tenemos. Y este va a ir acá. Ahí está. Amigos, este es el lámpara serie de tres. Más el diagrama. Diagrama. ¿Verdad? Ahí lo tenemos. Línea y neutro. Es un cable. Uno va a ir directamente al toma corriente. Ahí está. Y la otra. Simplemente va a ir agarrado con todos los focos. Más los interruptores. Y ahí está. Bueno. Resulta que tú tienes la posibilidad de que si quieres poner solamente a funcionar este. Simplemente pasas el, cierras el interruptor. Y no funcionarían estos. Para que funcionen los tres, tú tienes que cerrar el interruptor de los tres. Si tú cierras el interruptor de los tres, significa que le estás dando mayor potencia a lo que viene siendo tu lámpara serie de tres. Es decir, que por ejemplo, aquí tengas 60. Acá 60. Y acá 60. Pues sumarías básicamente los tres. ¿Me explico? 6 y 6, 12. 18. Tendrías. 180. ¿Me explico? Entonces, básicamente, 180 vatios. El vateaje de lo que viene siendo la lámpara. Por ejemplo, aquí tengo una lámpara. Vamos a sacar esta. Y aquí te dice el vateaje. Mira lo que dice. Me dice 70 vatios. Esta lámpara es de 70 vatios. Tiene buena potencia. ¿Verdad? Y, por ejemplo, vamos a suponer que sea de 60. Bueno, yo simplemente quiero poner a funcionar uno solo. Cierro este y dejo los otros dos abiertos. El equipo, para que la lámpara serie pueda energizarse, se necesita conectarla a 220 o 110. Ahí estás energizando. El equipo se conecta acá. ¿Me explico? Yo conecto el equipo acá. Al conectar el equipo, ¿verdad? Cierro el interruptor y ahí le estoy activando básicamente una sola. Si quiero que trabajen los tres, pues activo simplemente, cierro los tres y estaría funcionando el resto del circuito. ¿Me explico? Esa es la explicación básica y sencilla de lo que viene siendo la parte de la lámpara serie. Vamos a hacer un claro ejemplo y vamos a probar un equipo electrónico rapidito para cerrar este video con esta lámpara D1. Es decir, con el primer diagrama. Ahí lo tenemos. Vamos a buscarlo. Bien amigos, para eso he traído un televisor de 50 pulgadas aproximadamente. Vamos a hacer la experiencia con este televisor con un solo foco, ¿verdad? Con un solo foco nosotros vamos a hacer la comprobación. Entonces, la lámpara serie se conecta directamente a la corriente alterna. Ahí está. Vamos a conectar nuestro equipo directamente a esta zona de acá. Aquí la tengo. Muy bien. ¿Qué vamos a tener? Fíjate, aquí está. Se conecta el equipo a 220. Ahí está. Y luego tenemos acá en esta parte. Se puede utilizar unos cables, ¿verdad? Pero aquí te recomiendo que pongas lo que viene siendo un doma, como lo coloque acá. Ahí está. Bien. Voy y enciendo. Mira lo que va a pasar. En el momento de encender, fíjate lo que pasa. Mira. Mira lo que está pasando. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, que el equipo, amigos, está manejando mucho consumo y entonces no logra, porque está básicamente, no le está llegando la energía completa al televisor. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la prueba en la lámpara de tres. Es decir, en esa. Bien. Voy a quitar el foco de acá. ¿Verdad? Ahí está. Y lo vamos a conectar en esta zona de acá. Tengo dos. Mira, voy a conectar solamente dos. Y vamos a ver el resultado. Muy bien. Entonces, fíjate lo siguiente. Está conectado el equipo, ¿verdad? Y vamos a ir directamente a esta zona. Prendo. Mira, me está reflejando lo mismo. Con una, está intentando encender el televisor, pero no enciende. Voy con dos. Mira. Mira. Ya con dos, te das cuenta, el equipo me encendió. ¿Por qué? Porque ahora hay mayor potencia en la lámpara serie. Ahí está. Mira. Pero luego ahora, mira, fíjate, el televisor prendió hasta cierto punto. Pero ahora se está apagando. O sea, ahora sí logra prender un poco más. Si yo le pongo un tercer foco allí, ¿verdad? Fíjate ahí, me da todo el consumo, pero se vuelve a apagar. Ahora enciende un poco más, pero necesita un tercer foco. ¿Ves? Entonces, a eso voy. Este es en el caso, amigos y compañeros. Por ejemplo, si tú conectas un equipo a una lámpara serie con un cortocircuito, vamos a suponer que tú le cambiaste el fusible con pruebas, básicamente, para encender de nuevo la fuente, ¿verdad? Si conectas el equipo a la lámpara serie, un solo foco es suficiente. ¿Ya? Hay varios métodos, hay varias cosas que se pueden hacer con la lámpara serie. Espero te haya servido esta explicación de lo que viene siendo esta famosa herramienta o esta famosa lámpara en serie. Me preguntaban que si servían este tipo de focos, los focos LED. No, amigos, no sirve. ¿Por qué? Porque el foco LED tiene muy poca potencia. Si yo voy ahorita y conecto esto directamente a lo que viene siendo. Vamos a conectarlo aquí. Mira lo que va a pasar. Mira. Mira. Y no hace nada. No le hace ni cosquilla. No va a funcionar. No sirve. Porque la potencia es muy baja. 7 vatios por foco, me parece. 7, 8, 8, 8 vatios aproximadamente. Suscríbete al canal. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones. Le habla Handa Silva, el canal de multiservicio electrónica integral. Handa Silva. Bendiciones.